... Hacemos contacto en directo con Benjamín Pelayo, muy buenos días Benjamín y cuéntenos de qué empresa se trata. María Victoria, John Jairo, tengan ustedes muy buenos días, les saludo desde el corregimiento La Sierra, del municipio de Puerto Nare para darles a conocer una situación bastante difícil, que están viviendo cerca de más de 600 socios de la empresa Caldeza S.A., es exactamente la empresa Cales y Derivados de la Sierra, Caldeza S.A., que desde hace aproximadamente 18 años fue intervenida y de la cual fue liquidada hace dos años, sin que sus socios hasta el momento hayan recibido una respuesta o, por supuesto, la retribución que les corresponde como accionistas. Entre ellos también se encuentran afectados los pensionados, quienes llevan más de 20 y hasta 30 años de labores en esta empresa, sin que hasta el momento hayan recibido su pensión. Conozcamos entonces los testimonios. Y en este momento el liquidador que enviaron a que liquidara la empresa no nos reconoce como pensionados de la empresa. Entonces estamos en una situación crítica porque estamos debiendo plata de comida, de servicios enfermos, sin EPS. Porque para mí en esta liquidación hay dato encerrado. Solamente se le pide al Estado que mire a quién fue el que le vendieron la compañía. Él no es un empresario, es un comisionista el que le vendieron la compañía. Entonces yo pregunto, ¿un comisionista qué hace? Es vender compañías y vender propiedades. Eso es lo que está haciendo el comisionista, bregando a vender a Caldeza para asegurar que ganase algo, que es algo de lo que nos corresponde a nosotros. A primera hora se contactó precisamente con el gerente liquidador de esta empresa, Gustavo Osorio, quien expresa de su parte que todo está en regla, simplemente que hasta el momento no se han desembolsado los recursos por la persona o la empresa que compró estas acciones. Yo solamente le quiero decir a los accionistas que no tenían nada y en este momento creo que ya están consiguiendo la recuperación de los títulos, que es una de las cosas más importantes porque esa empresa sin título no vale nada. Y estamos en este momento recuperando de manera que espero en el transcurso de estos seis meses poderles entregar una buena noticia a los accionistas. Esta empresa inicialmente estaba avaluada en 86 mil millones de pesos, sin embargo por parte del liquidador fue avaluada en 14 mil millones. Los cerca de 600 socios aún esperan entonces lo que les corresponde. Esta es la información desde el municipio de Puerto Nar, exactamente desde el corregimiento La Sierra, María Victoria, John Jairo. Una feliz mañana, sigan en Estudios.